es el relato más conocido de la historia la vida de Jesús pero parte de ella ha permanecido oculta durante miles de años la historia de su familia el genealogista Tony Burroughs intenta descubrir quienes fueron los familiares de Jesús se ha reencontrado con pistas enterradas en el pasado y ha tratado con expertos que revelan que Jesús tuvo una gran familia ahora vemos claramente que tenía familiares tenía hermanos, tenía al menos una hermana y como en cualquier familia la convivencia no era sencilla tenía hermanastros, había rivalidades, había peleas, gente que no se llevaba bien tradicionalmente se ha creído que Jesús era un hombre que actuaba en solitario pero en realidad su familia tuvo mucho que ver con su misión Tony ha descubierto que los hermanos de Jesús fueron discípulos suyos y que su madre y sus hermanas estuvieron en la última cena por primera vez Tony reconstruye minuciosamente el papel que desempeñó la familia en la vida de Jesús averigua que eran miembros de una poderosa dinastía con un enorme papel estratégico que le apoyaron mientras vivió y que perpetuaron su memoria tras su muerte algo va a pasar que cambiará el mundo puede que en más de un sentido el cristianismo le deba mucho a la verdadera familia de Jesús la verdadera familia de Jesús durante siglos se ha mantenido que Jesús fue hijo único y que creció tranquilamente en su nazaret rural junto a sus padres José y María sin embargo su historia es mucho más profusa de lo que imaginamos el detective y genealogista Tony Burrows investiga con el fin de encontrar a la verdadera familia de Jesús ha viajado por tres continentes buscando con dedicación pistas que le permitan localizar el árbol genealógico de Jesús y lo que Tony ha descubierto por ahora ya le ha hecho cambiar de parecer durante toda mi vida siempre he pensado que Jesús era hijo único nunca imaginé que tenía una familia tan grande Jesús tenía hermanos, hermanas, tías y tíos y creció rodeado del ruido propio de una vida familiar normal el árbol genealógico de Jesús era complejo, rico y variado y respondía al modelo de una familia influyente José había estado casado antes de conocer a María y algunos de los hermanos y hermanas de Jesús eran hijos de su primer matrimonio pero también se ha descubierto que Jesús tenía dos hermanos de sangre Simón y Judas y que tenía un primo, Juan que se convertiría en una de las personas más importantes de su vida sin embargo, Tony quiere saber si la familia de Jesús jugó algún papel importante en su misión la sabiduría tradicional dice que no de hecho, los evangelios parecen indicar que Jesús actuaba solo con la única ayuda de un grupo de discípulos aunque se hace mención de su familia durante su infancia no ejerció un gran protagonismo cuando Jesús alcanzó la edad adulta en las pocas ocasiones en que se cita Jesús se enfrenta a sus parientes los evangelios describen un incidente que se produce cuando Jesús está predicando ante la multitud y le comunican que han llegado los miembros de su familia María quiere ver a su hijo ¿y qué dice Jesús? ¿abrid la puerta y hacedlos entrar a mi familia? no, dice, estos hombres de aquí, estos son mi familia parece ser que la gente que había crecido con él y que mejor le conocía, le rechazaba públicamente pero Tony no cree que esta sea toda la historia mientras escudriña bajo la superficie del retrato del evangelio descubre pistas que indican que lejos de estar dividida la familia de Jesús desempeñó un papel decisivo en su misión creo que hubiese sido difícil que Jesús hiciera las cosas que hizo sin el apoyo de su familia Tony descubre que el hermano mayor de Jesús, Santiago fue uno de sus discípulos su hermana podría haber sido una de sus más comprometidas seguidoras su madre permaneció a su lado hasta la crucifixión y algunos de sus familiares fueron testigos clave de la resurrección pero comencemos por la primera persona que influyó en el ministerio de Jesús su propio primo los evangelios describen un acontecimiento trascendental cuando Jesús tenía 30 años su bautismo el hombre que lo bautizó fue uno de los personajes más célebres de la Biblia su primo Juan Bautista fue una experiencia que marcó el comienzo de la misión de Jesús lo poético es que los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre él ¿qué significa eso? significa que por primera vez Jesús comprende clara y profundamente que Dios le ha escogido para algo importante la experiencia compartida en un acontecimiento tan profundo y espiritual da a entender la estrecha relación entre Jesús y Juan ¿qué influencia ejerció Juan Bautista en Jesús? probablemente fue la persona más influyente de su vida no solo les unía su misión y su pasión sino también su genealogía compartían los mismos genes pero no solo Juan desempeñó un papel clave en el ministerio de Jesús Tony tiene pruebas de que dos de los hermanos de Jesús fueron discípulos suyos las cartas de San Pablo a los Corintios son una de las primeras fuentes de información más fidedigna sobre los discípulos su primera carta a los Corintios demuestra que Santiago, el hermano de Jesús fue en realidad un discípulo Pablo se refiere a él como apóstol una palabra que en los evangelios siempre hace referencia a los doce discípulos para el historiador bíblico Robert Eisenman esto prueba que Santiago fue uno de los más fieles seguidores de Jesús esta es una excelente prueba de que Santiago no solo fue uno de los apóstoles clave sino uno de los primeros apóstoles uno de los que Pablo llama los pilares pero puede que no hubiese sido el único hermano que siguiera a Jesús hay indicios de que Judas, también hermano de Jesús estuvo involucrado en la misión aparentemente esto no parece probable dado que el único discípulo llamado Judas en los evangelios es Judas el traidor pero es muy probable que hubiese un segundo Judas entre los discípulos Judas Tomás el apóstol al que se conoce popularmente como el incrédulo ¿podría ser este su hermano? con el fin de hallar más información Tony se dirige a Oxford, en Inglaterra para reunirse con el historiador bíblico Mark Gudeiker Gudeiker ha estudiado el significado del nombre Tomás en el siglo I la palabra Tomás aparece en la lista de discípulos que hay en los evangelios y esto resulta bastante extraño puesto que Tomás no era un nombre corriente en el siglo I no es el nombre que una madre y un padre le pondrían a su hijo es una palabra aramea que significa mellizo puede que sea el apodo de esa persona en los evangelios se ponían apodos para evitar la confusión cuando dos discípulos se llamaban de igual forma así que a Judas, el hermano de Jesús, se le puso Tomás o mellizo para distinguirlo del otro discípulo que se llamaba igual Judas Iscariote pero si el discípulo Judas Tomás era en efecto hermano de Jesús significaría entonces que Jesús tuvo un hermano mellizo es una idea controvertida pero no del todo nueva hay una leyenda del siglo III, los actos de Tomás que afirma que Jesús tuvo un hermano mellizo que se le parecía mucho Mark Gudeiker cree que la leyenda tiene una base verídica creo que es poco probable que Jesús tuviera un hermano gemelo pero el origen de la historia o el dato histórico valioso puede haber sido que uno de los hermanos de Jesús se pareciera bastante a él y originara el apodo del mellizo o Tomás así que el discípulo descrito en los evangelios como Tomás no es otro que Judas, el hermano de Jesús para mí tiene sentido que los hermanos de Jesús pudieran haber sido algunos de sus discípulos porque la familia es tu mayor aliado y la lealtad en esa familia puede que fuera muy fuerte pero los hermanos de Jesús no fueron los únicos que le apoyaron su hermana Salomé también podría haber desempeñado un papel activo el evangelio de Marcos se refiere a Salomé como seguidora de Jesús Marcos no dice que sea su hermana pero por esa razón es una pista contundente con frecuencia los evangelios mencionan nombres de personas sin explicar quiénes son precisamente porque por todos era conocida su relación con Jesús Vicky Phillips cree que de eso se trata en este caso Salomé es un nombre demasiado habitual para suponer que se trata de una simple mujer que le siguió por lo que creo que Marcos da por sentado que los lectores saben quién es que se trata de la hermana de Jesús Es una posibilidad extraordinaria una seguidora de Jesús y no cualquier mujer sino su propia hermana Pero todas estas revelaciones solo sirven para aumentar el misterio ¿Por qué la familia de Jesús habría de ayudarle? Tony vuelve a ahondar en el árbol genealógico de Jesús y cree que la respuesta puede estar en los secretos de sus antepasados La familia de Jesús pudo formar parte de una dinastía en el seno de la cual se esperaba que un día nacería un Mesía real Los evangelios conciben la misión de Jesús como algo que llevó a cabo solamente con la ayuda de doce discípulos elegidos Incluso sugieren que cuando se hizo hombre él y su familia estaban enfrentados Pero el genealogista Tony Burroughs ha descubierto que sus familiares no estaban ni mucho menos distanciados de él En realidad sus hermanos y una de sus hermanas podrían haber sido discípulos suyos Pero eso suscita una pregunta ¿Por qué habrían seguido a Jesús? Tal vez por el sentido del deber familiar aunque Tony piensa que no puede ser la única razón Es natural apoyar a tu familia porque es familia Pero es completamente diferente arriesgar tu vida y arriesgarlo todo por ellos Así que debió haber habido algo distinto para que los hermanos y hermanas de Jesús apoyaran su misión Pudo haber existido una razón de mayor peso que la lealtad familiar Quizás tuvieron motivos para pensar que su hermano era especial Que incluso podía ser el Mesías El esperado salvador que liberaría a los judíos de la tiranía romana que controlaba Israel Pero el Mesías no podía nacer en cualquier familia Las antiguas profecías judías predicen que el Mesías descenderá de la dinastía real más poderosa de la historia de Israel La casa del rey David El hombre que dio muerte al gigante Goliat En principio parece poco probable que Jesús pudiera estar relacionado con un personaje tan legendario Pero cuando Tony analiza los evangelios encuentra pruebas de que no es tan descabellado Las primeras páginas de Mateo y Lucas están repletas de genealogías detalladas que localizan a los antepasados de Jesús a través de las generaciones Cuando leí por primera vez los evangelios me quedé asombrado de que contuvieran genealogías y en realidad no las estaba buscando Pero aún más sorprendente era que estas genealogías remontaran el árbol genealógico de Jesús hasta los tiempos del mismísimo rey David Es una afirmación increíble y controvertida Jesús y sus hermanos podrían haber sido miembros de la familia real más eminente de la historia judía Pero algunos especialistas dudan de que Jesús descendiera realmente de David Creen que los evangelistas se inventaron sus antecedentes reales Algunos especialistas piensan que las genealogías de los evangelios no son exactas y que son demasiado buenas para ser verdad tratando de unir a Jesús con David para hacer de Jesús el Mesías el hijo de David Tony necesita una fuente independiente que pruebe las afirmaciones de los evangelios El doctor Neil Rosenstein cuenta con pruebas decisivas que confirman que Jesús y sus hermanos eran realmente descendientes del rey David Rosenstein ha vuelto a traducir un documento del siglo II en el que no se ven motivos para inventar la genealogía de Jesús un texto judío que relaciona a Jesús con la línea de David El Talmud conserva una declaración interesante de cuando tuvo lugar el juicio de Jesús y lo llevaban a ejecutar El comentario dice que él era Kalob Lammahut lo que en hebreo significa que estaba relacionado con el gobierno No obstante, dichas palabras hebreas pueden también traducirse como relacionado con la realeza Y por eso considero que esto prueba y respalda la afirmación de los evangelios de que era descendiente de David Si la familia de Jesús descendía del rey David tenía motivos para esperar que el Mesías judío naciera dentro de su estirpe Y los nombres que María escogió para sus hijos indican claramente que ella podría haber albergado esa esperanza Los nombres de Judas, Simón e incluso Jesús provenían de famosos héroes militares galileos y reflejaban el deseo de María de que pudieran desempeñar un papel determinante en el futuro de su país Bruce Chilton ha investigado el significado de los nombres en el siglo I Cuando se decide poner a un niño un nombre simbólico de modo que se identifique con las esperanzas de un movimiento se está abriendo la puerta a la posibilidad de que ese niño también forme parte de dicho movimiento En el caso de María supondría la esperanza de que uno de sus hijos o tal vez todos pudieran ser parte de la salvación final de Galilea arrebatada de manos romanas y en su lugar regida por el reinado de Dios Neil Rosenstein está convencido de que Jesús y sus hermanos se habrían criado entre esas esperanzas La familia de Jesús habría sabido lo de su prestigioso descendiente y María y José se habrían dado cuenta de las posibilidades de que un miembro de su familia pudiera convertirse en el Mesías La familia de Jesús pudo haber esperado que el futuro líder de Israel surgiera de entre sus miembros pero Tony se cuestiona por qué fue precisamente Jesús Tony Burroughs nos desvela cómo Jesús destacó sobre sus hermanos y por qué su familia vio en él al salvador de Israel Tradicionalmente se ha contemplado a Jesús como un hombre con una misión que cumplir y que en gran parte actuaba en solitario pero nuestro genealogista ha descubierto que Jesús formaba parte de una inmensa familia que creía que descendía de una de las dinastías más poderosas de la historia judía una dinastía que habría estado esperando el nacimiento del Mesías dentro de su linaje Ahora Tony quiere saber qué hizo pensar a la familia de Jesús que él fuera el Mesías y se dirige a Galilea al norte de Israel para averiguarlo Sabiendo que Jesús tenía cuatro hermanos y que todos ellos eran descendientes de David me pregunto qué habría en él para que la familia pensara que era distinto a los otros cuatro Los evangelios recogen un acontecimiento en los primeros años de la vida de Jesús que posiblemente mostrara a María y José que su hijo era especial El evangelio de Lucas dice que cuando Jesús tenía doce años emprendió un viaje que cambió su vida una peregrinación familiar a Jerusalén el centro del mundo judío Las familias viajaron unidas en grandes grupos y a pie El viaje duró unos cinco días Con este jeep solo tardaré un par de horas pero para Jesús y su familia probablemente fue un viaje agotado Después de una caminata tan larga debió de ser un alivio llegar por fin a su destino Jim cuando Jesús y su familia llegaron por primera vez a Jerusalén ¿en qué dirección habrían venido y qué camino habrían tomado? Habrían llegado desde el norte donde está Galilea y probablemente habrían bajado por el Valle del Jordán subido al Monte de los Olivos y después entrado en la ciudad Todos estos edificios no estarían aquí ¿Qué aspecto habría tenido Jerusalén cuando ellos vinieron? Lo que ahora estás mirando es una mezquita y en la antigüedad era ahí donde se encontraba el gran templo Jerusalén en la época de Jesús era mucho más impresionante que ahora y cuando de niño vio el templo descubrió lo que era una de las maravillas del mundo antiguo para un niño que sólo conocía los campos y las montañas de Galilea debió de ser fascinante pero para la familia de Jesús el viaje fue memorable por un motivo muy diferente el evangelio narra que al final de la visita cuando María y José emprendieron el regreso a Nazaret se dieron cuenta de que Jesús había desaparecido entonces volvieron al templo y lo encontraron allí María y José descubrieron que estaba allí en el templo hablando con los escribas y los grandes maestros sobre los aspectos de la ley y de las escrituras y los escritos dicen que aquellos se quedaron maravillados por su cultura e inteligencia el evangelio de Lucas insinúa que esta circunstancia hizo ver a María que Jesús era diferente de sus otros hijos mientras la familia reunida volvía a Nazaret Lucas dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón ¿en qué pensaba María? supongo que en ese momento empezó a pensar no es como nosotros tiene dones especiales puede que sea natural que María pensara que Jesús fuera único pero ¿por qué sus hermanos creían lo mismo? Tony halla la respuesta en una de las historias bíblicas más renombradas las bodas de Caná el detective y genealogista Tony Burroughs ha averiguado que algunos de los hermanos de Jesús y posiblemente una de sus hermanas fueran también sus discípulos pero Tony también quiere saber por qué eligieron seguirle y encuentra una pista reveladora en el evangelio de Juan Juan describe una boda en la que ocurrió algo extraordinario algo que hizo que los hermanos de Jesús se tomaran más en serio su mensaje se cuenta que el vino de los anfitriones se había terminado y Jesús dijo a uno de los sirvientes que llenara de agua las tinajas vacías cuando se sirvió su contenido el agua se había convertido en vino debió de ser un momento increíble el evangelio de Juan relata que a consecuencia de ello los discípulos creyeron en él si alguno de los hermanos hubiera sido discípulo suyo las bodas de Canabria han sido una revelación ya que el relato dice que fue cuando los discípulos creyeron en él vendría a decir que ahora sus hermanos lo veían con otros ojos este hombre era capaz de realizar un asombroso milagro tras las bodas de Cana la familia de Jesús tuvo motivos para pensar que este tenía el poder de liberar a Israel pese a ello la visión tradicional sugiere que cuando la misión de Jesús alcanzó su punto culminante en Jerusalén el Mesías sobraba a solas sin el apoyo de sus familiares pero Tony está a punto de descubrir que la familia de Jesús permaneció con él hasta el final el genealogista Tony Burroughs ha averiguado que la familia de Jesús jugó un papel importantísimo en su vida y en su misión pero también desea saber si se involucró en la última semana de su vida la tradición dice que ni su madre ni sus hermanos representaron un papel importante sin embargo cuando Tony vuelve a estudiar los hermanos evangelios deduce que la familia de Jesús habría estado muy presente en los acontecimientos que se desencadenaron durante la última semana en Jerusalén el evangelio de Lucas describe cómo las mujeres de Galilea siguieron a Jesús hasta Jerusalén durante la fiesta de la Pascua Judía dado que su madre siempre le había apoyado es completamente natural que se encontrara entre quienes le acompañaban María María fue testigo de las impresionantes escenas que presenció su hijo a la entrada de la ciudad las multitudes recibieron a Jesús con aclamaciones y le acogieron como el hijo de David el Mesías una bienvenida como esta hizo pensar a su familia que se acercaba el momento de la acción para María fue un momento de emociones encontradas por primera vez se había dado cuenta de que su hijo podía correr peligro se da cuenta de que cuando uno congrega multitudes se convierte en un hombre fichado toma un rumbo peligroso pero nadie se imaginaba la muerte tan espantosa y humillante que finalmente tendría según los evangelios Jesús se abrió camino inmediatamente hacia el templo y se enfureció por lo que vio allí Jesús se disgustó muchísimo al ver que en un lugar sagrado se estaban llevando a cabo actividades profanas y seglares como el cambio de dinero Jesús se hallaba en situación de peligro en especial cuando el evangelio de Mateo narra que los que presenciaban la escena comenzaron de nuevo a proclamar que era el hijo de David el esperado Mesías las versiones de los evangelios dan la impresión de que la familia de Jesús no participó en el enfrentamiento pero según algunos expertos Jesús no actuaba solo le acompañaba a alguien muy cercano fue un acto muy coordinado y en el que participaron muchísimos seguidores para que Jesús para que Jesús pudiera lograr lo que se describe en los evangelios de entre todos aquellos seguidores no hay duda de que el que habría sido más importante para Jesús fue Santiago su hermano y si algunos de los otros hermanos de Jesús fueron también sus discípulos no es ilógico creer que también se encontraran allí habría estado bien que sus hermanos estuvieran con él entre ese grupo que le acompañaba en el templo y que seguramente decía tienes razón tienes razón hermano eso está mal es probable que no solo los hermanos de Jesús le acompañaran en su última semana el papel que representaba la mujer en la judea del siglo primero ha dado a los expertos motivos para considerar que sus hermanas también debían haber estado allí junto a María Salomé y Miriam podrían haber estado apoyando a Jesús de una forma más doméstica María y las hermanas de Jesús se habrían hecho cargo de toda una variedad de actividades domésticas desde sacar el agua del pozo hasta hacer el pan lo que era un gran cometido eso significa que pudieron haber participado en uno de los hechos más conocidos de los evangelios la última cena aunque en algunos de los evangelios se da a entender que fueron los discípulos quienes prepararon la última cena esta nueva revelación señala que la madre y hermanas de Jesús también estuvieron allí la gente suele pensar que en la última cena sólo había hombres y así se representa en la civilización occidental pero a quienes tenemos que agregar son a las mujeres que se encontraban allí haciendo la comida lavando los platos y poniendo la mesa así que todas esas mujeres de su familia estaban en la última cena pero no aparecen en las representaciones que tenemos de cómo fue la impresión la impresión que tenía de la última cena era que todos eran hombres Jesús y sus discípulos por lo que cuando me enteré de que sus hermanas y su madre también estuvieron allí me quedé completamente impactado para la madre de Jesús la última cena fue la calma antes de la tempestad mientras servía a sus hijos nada le hizo sospechar que la tragedia estaba cercana solo 24 horas separaban a Jesús de la muerte las autoridades acorralaron a Jesús pero en lugar de retirarse a un segundo plano la familia estaba dispuesta a ser más importante que nunca las acciones de Jesús habían provocado la ira de la clase dirigente le arrestaron e inmediatamente le condenaron a morir crucificado ninguna madre habría querido escuchar aquella noticia por primera vez los evangelios coinciden en que cuando Jesús estuvo en la cruz fue acompañado por miembros de su familia pero discrepan sobre quienes fueron exactamente el evangelio de Juan relata que María fue testigo de la muerte de su hijo cualquier padre que pierde a un hijo siente que le han arrancado algo y para María debió ser horrible ver como habían humillado a su hijo públicamente pero es probable que no estuviera sola Lucas menciona que las mujeres que le siguieron desde Galilea también presenciaron la crucifixión por lo que hay motivos para suponer que las hermanas de Jesús Miriam y Salomé también se encontraran allí de ser cierto habría sido una experiencia terrible ver a su hermano ejecutado de forma tan cruel a los pies de la cruz la familia de Jesús vería al hombre que había sido sometido a las mayores torturas la noche anterior vería las heridas vería a un hombre que había padecido mucho lo llegaremos a entender la familia está sufriendo muchísimo pero he aquí la trágica ironía de la historia parece ser que las mismas personas que sufrieron más por la muerte de Jesús su familia fueron también sin querer responsables de su crucifixión todos los evangelios coinciden en que en la cruz había una inscripción con las palabras rey de los judíos que confirmaban que su descendencia provenía de la línea real de David lo que constituía una amenaza para las autoridades el árbol genealógico de Jesús resultó ser mortal uno de los factores decisivos en la muerte de Jesús en la cruz son los antecedentes familiares su estirpe de David su identificación como rey como mesías esto representaba una amenaza para los poderes dirigentes y tenían que detenerle no me cabe duda de que la ascendencia de Jesús que se remonta hasta el rey David tuvo un papel importante en su condena a muerte como predicador y maestro del pueblo amenazaba a la clase dirigente como maestro del pueblo y descendiente lineal del rey David amenazaba doblemente porque tenía pretensiones reales en caso de que hubiese subido al trono habría previsto todo un modo nuevo de gobernar a los judíos había que detener a Jesús y para su familia la crucifixión representaba el mayor de los temores en la historia judía un mesías muerto era un fracasado se habrían desvanecido todas las esperanzas y Jesús ya no sería el hijo de David el mesías cuando la familia levanta la vista recuerda al hombre tan magnífico que había sido todo ha llegado a su fin cómo va a haber una esperanza se ha terminado pero como todos sabemos este no fue el final de la historia tras su muerte la gente empezó a asegurar que Jesús había resucitado de entre los muertos sin embargo tal y como descubre Tony no fue cualquier persona la que presenció la resurrección fue su familia la influencia de esta dinastía galilea estaba a punto de cobrar mayor importancia tras la crucifixión sus parientes desconcertados y desmoralizados debieron de perder la esperanza de que Jesús fuera realmente el mesías pero los evangelios dicen claramente que la historia no terminó allí afirman que lo que sucedió después no cambiaría sólo la vida de Jesús sino todo el curso de la historia se dice que Jesús resucitó de entre los muertos la lectura tradicional de los evangelios ha omitido el papel de la familia de Jesús en este extraordinario acontecimiento pero ahora el genealogista Tony Burroughs ha averiguado que los familiares más cercanos fueron los testigos clave de la tumba vacía y de la resurrección según los evangelios dos días después de la crucifixión varias mujeres galileas regresaron al sepulcro donde se había enterrado el cuerpo de Jesús pero se desconoce quiénes eran aquellas mujeres al estudiar los evangelios supe que había varias mujeres en el sepulcro eran María Magdalena una tal María y varias mujeres de Galilea y quisiera averiguar si estas eran tal vez la madre y las hermanas de Jesús con el fin de averiguar más detalles sobre las mujeres que se describen en los evangelios Tony fue a visitar una tumba antigua en Jerusalén que data del siglo primero el arquitecto James Charlesworth es experto en enterramientos en la época de Jesús ¿es el mismo tipo de tumba o se parece a la que habrían visitado las mujeres? es prácticamente idéntica es lo más parecido que tenemos en Jerusalén se ve la piedra movediza los escalones que conducen al interior esta piedra es enorme así que se puede comprender que las mujeres dijeran ¿quién nos rodará la piedra? ¿por qué las mujeres venían a visitar el sepulcro? los evangelios afirman que vinieron al tercer día un domingo al rayar el alba para poner perfumes sobre su cuerpo y existen pruebas de que las mujeres que se citan en los evangelios eran la madre y las hermanas de Jesús hay referencias sobre una mujer llamada María y muchos especialistas coinciden en que se trata de la madre de Jesús pero ¿qué se sabe de sus hermanas Miriam y Salomé? parece que no hay duda alguna de que María no va sola los evangelistas dicen que había mujeres bien ¿quiénes eran? lógicamente las hermanas sus hijas ella necesita sus hijas acaba de perder a su hijo esto significa que Salomé Miriam y María estaban a punto de desempeñar un papel fundamental en un acontecimiento que originaría el nacimiento del cristianismo cuando llegaron en lugar de encontrarse con el cuerpo inerte de Jesús la tumba estaba vacía allí les esperaba un ángel y les reveló que había ocurrido algo extraordinario Jesús no estaba muerto es el comienzo de una nueva esperanza que transformará sus vidas este gran acontecimiento va a cambiar a la familia él ha resucitado pero no solo las hermanas recibieron la increíble noticia se ha comprobado que sus hermanos también experimentaron algo sorprendente y empezaron a creer que Jesús había vuelto a la vida el evangelio de Juan afirma que mientras la mayoría de los discípulos estaban seguros de que Jesús había resucitado de entre los muertos uno tenía sus reservas el discípulo conocido como Tomás el incrédulo Judas el hermano de Jesús si en realidad Tomás es hermano de Jesús entonces es natural que sea un poco escéptico respecto a lo que cuentan es lo que desea toda persona de luto que su familia regrese por eso Tomás dice no me lo creeré hasta que no lo vea según los evangelios ocho días después Tomás también ve a Jesús es en este momento cuando cree que Jesús su hermano ha resucitado de entre los muertos pero no solo fue Tomás nuevas investigaciones aseveran que otro de los hermanos de Jesús también vio a Jesús resucitado el evangelio de Lucas describe la historia de dos hombres que se dirigían a Emmaús una aldea a las afueras de Jerusalén se encontraron por el camino con un extraño al que no reconocieron sin embargo cuando se sentaron a comer juntos se dieron cuenta de que ese hombre no era otro que Jesús son otros dos testigos clave de la resurrección pero ¿quiénes eran? en el relato de Lucas a uno de ellos se le llama Cleofás el tío de Jesús Lucas no identifica al compañero de Cleofás pero una segunda fuente del siglo segundo el evangelio de los hebreos deja entrever claramente quién era Santiago el hermano mayor de Jesús sabemos sabemos de otras fuentes en las que el tema principal era la aparición a Santiago mientras estaba sentado comiendo y partiendo el pan por lo que creo que podemos decir que la persona que no se menciona en el evangelio de Lucas es Santiago nunca sabremos exactamente qué ocurrió tras la muerte de Jesús pero Tony advierte que muchos de los parientes más cercanos de Jesús vivieron una experiencia que les cambió la vida y que dio origen a una nueva fe como genealogista que soy no puedo entender que hubiese una resurrección pero sé que sucedió algo que afectó profundamente a la familia de Jesús su familia no fue solamente testigo de la resurrección durante los siguientes 50 años fue también el alma mater de la difusión del cristianismo tras la resurrección la dinastía de Jesús asumió el poder de la iglesia de los primeros cristianos Santiago el hermano de Jesús se convirtió en el jefe de la iglesia en Jerusalén y en el hombre más poderoso en los inicios del cristianismo los otros hermanos de Jesús también asumieron importantes cargos de liderazgo el papel de la familia de Jesús y su clan familiar en la historia de los comienzos de la iglesia ya lo conocemos por la mayoría de los primeros textos de la iglesia claramente son sus líderes estuvieron entre los apóstoles sin duda fueron sus sucesores en el movimiento tal y como sabemos que fue en su primerísima forma algunos especialistas especulan con la posibilidad de que Salomé hermana y discípula de Jesús fuera una de las muchas misioneras que difundieron el mensaje cristiano pero de lo que no cabe duda es que la familia de Jesús siguió adquiriendo protagonismo durante la segunda y la tercera generación otra fuente Eusebio dice que Judas el hermano de Jesús tuvo dos nietos Zoker y Santiago o sea los sobrinos nietos de Jesús que fueron destacados líderes cristianos el nacimiento del cristianismo le debe mucho más a la verdadera familia de Jesús que a los documentos históricos y para Tony esto suscita un último interrogante lo que me desconcierta de los evangelios es que dicen muy poco de la familia de Jesús y sin embargo parece que su familia le apoyó durante toda su vida y aún es más misterio cuando después de su muerte fueron tan importantes en los comienzos de la iglesia y del cristianismo que la historia de la familia de Jesús haya sido en buena parte olvidada en la época de los evangelios tiene una explicación fueron escritos más de 30 años después de la muerte de Jesús el mundo que reflejan los evangelistas era muy diferente de aquel en el que la familia de Jesús había detentado poder a los cristianos se les perseguía y muchos de los creyentes se convertían contra la voluntad de sus familias las cuales estaban preocupadas por su seguridad en un mundo así la familia de creyentes adquiría mayor importancia que cualquier familia biológica la familia de Jesús había permanecido oculta en las sombras de la historia porque los evangelistas tenían otra visión de la familia una familia compuesta por miembros de la iglesia así que los evangelistas no se preocuparon especialmente por la madre el padre o los hermanos de Jesús en este nuevo mundo los ideales a los que se había referido Santiago el hermano de Jesús también se estaban perdiendo este había enfatizado el componente judío del cristianismo y era partidario de que los cristianos debían circuncidarse y observar las leyes alimentarias judías pero a medida que el cristianismo se extendió hacia el mundo no judío esas leyes fueron consideradas innecesarias y Santiago desapareció de la memoria se ha eliminado a Santiago de la historia su importancia ha sido relegada toda la información sobre él se ha enterrado porque la postura que representaba resultó estar en el lado perdedor de la historia pero un motivo aún más importante llevó a la familia de Jesús a desaparecer de la historia un motivo que tuvo mucho que ver con la imagen que la iglesia tenía de Jesús cuando los primeros cristianos empezaron a enfatizar su divinidad se hizo en detrimento de su humanidad puesto que cada vez se centraba más la atención en el hijo de Dios la familia terrenal de Jesús quedó apartada cuando en el siglo segundo el énfasis en la filiación divina de Jesús se hizo más importante su filiación humana fue cada vez menos relevante y el papel y la posición de la familia se dejó a un lado y se marginó la iglesia comenzó a enseñar que Jesús era divino y que María no era cualquier madre sino la madre de Dios como tal era completamente pura virgen durante toda su vida y Jesús su único hijo el trinomio Jesús María y José la sagrada familia fue inmortalizado el mito se hizo historia la búsqueda de Tony está casi terminada gracias a su técnica genealógica ha resituado a Jesús en el clan familiar que la historia había olvidado la genealogía nos permite descubrir a personas de las que nunca habíamos oído hablar y le estamos vida gracias a esta investigación se ha podido desvelar cuál era la familia de Jesús y reparar en las vidas de sus allegados después de dos mil años cuando Tony regresa a Chicago para un encuentro familiar se plantea una última reflexión que el árbol genealógico de Jesús no termina en el siglo primero si había hermanos y hermanas Jesús también debió de haber tenido sobrinos que a su vez habrían tenido hijos y nietos y eso nos conduce a una asombrosa posibilidad puede que los familiares de Jesús sigan subsistiendo entre nosotros sabiendo que Jesús tuvo una gran familia hermanos hermanas y muchos primos debemos considerar la posibilidad de que los descendientes de la familia de Jesús estén hoy en día vivos entre nosotros de Jesús Gracias.